Vamos a empezar con el tema de absceso hepático Este es un tema el cual si remontamos en la historia se acredita Hipócrates la primera descripción de un absceso hepático 4000 años después de Cristo Posteriormente, Ochsner en 1938 describe la patología que afecta a adultos masculinos jóvenes con alguna patología abdominal previa McFadden en 1953 ya plantea el manejo mediante drenaje y antibióticos para estos tipos de absceso y en 1980 mejora la evolución tras el advenimiento de estudios de imagen con lo cual ya se puede plantear la función guiada Los abscesos hepáticos son lesiones ocupantes en espacios lo cual va a estar relacionada a diversos tipos de etiología ya sean bacterianas, parasitarias, micóticas o elmínticas Estas van a causar una reacción del proceso infeccioso en un sitio estéril como es el hígado Esto puede ser agudos que van a durar días a semanas pasando un cuadro subagudo y posteriormente constituirse en un cuadro crónico los cuales van a ser caracterizados en dos grandes grupos los que son piógenos, ame medianos y en un bajo porcentaje tenemos los abscesos hepáticos mixtos La principal característica va a ser el dolor abdominal, fiebre y el malestar Si dividimos estos dos grupos pues vamos a hacer un repaso general el cual nos dice que los abscesos hepáticos de origen piógeno los cuales son una colección supurada situada en el seno del parenquim hepático causada por una infección bacteriana En cambio el absceso hepático de origen amebiano es una acumulación de pus, restos, celulares y parásitos que se localizan en el hígado en la mayoría de los casos a predominio del lóbulo derecho El absceso piógeno va a estar geográficamente variante Los factores de riesgo de base van a ser cirrosis, neoplasias, etiologías biliares, portales extraabdominales En cambio del origen amebiano vamos a tener el origen o la etiología mediante la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar la cual van a estar relacionadas a una colitis, disentería, abscesos en otra parte del organismo estar en zonas de alta endemicidad por sanidad inadecuada, portadores asintomáticos y a pesar de que son morfológicamente iguales estos se dividen mediante los análisis isoenzimáticos y tipificación de anticuerpos tipo ELISA Yendo a la epidemiología El absceso piógeno va a estar relacionado al 0,007 a 0,16% de las admisiones hospitalarias 11 personas de 1 millón de población la van a padecer Se ha diagnosticado en 1% de las autopsias La relación hombre-mujer es 2 a 1 Se presenta sobre todo en jóvenes a comparación de los pacientes de la tercera edad y los agentes etiológicos más frecuente, E. coli, Klebsiella y Estreptocopios Mirelli En cambio, el absceso amebiano vamos a tener que mundialmente hay más de 500 millones de personas que la padecen Es la segunda causa de muerte por enfermedad parasitaria Se presenta sobre todo en los rangos de edad de 20 a 40 años y la licea mayor en 12% es en mujeres Vamos a tratar sobre todo esta primera parte sobre los abscesos hepáticos de tipo piógeno Los cuales vamos a ver que va a haber la primera parte en el aclaramiento sanguíneo es decir que hay una falla de mecanismos de limpieza normales o saturación de los mismos Necrosis parenquimatosa hematomas, obstrucción biliar o isquemia El hecho de que hay una instrumentación de la vía biliar Fuentes potenciales Vamos a tener como fuentes potenciales Los diferentes Puede ser por una vía contagiosa Puede ser que esta venga por uno de los ductos de la vía biliar Como dijimos Patologías relacionadas con una coledocolitiasis Lo cual va a sufrir instrumentación En un mismo tumor Y por alguna estructura Por la vena porta Puede venir mediante una bacteremia Infecciones intra abdominales de tipo peritonitis o apendicitis Y cáncer de colon no metastizado Por la parte de la arteria hepática Vamos a tener que también la bacteremia Entonces estas son las causas por donde podría ingresar el microorganismo La patología biliar va a tener el 35-45% de todos los obsesos De las nuflasias son un 40% en el caso de los obsesos piógenos Y sobre todo en pacientes con inmunosupresión de deterioro nutricional La colangitis presenta en el 50% de los casos Y la litiasis intraopática en menor porcentaje La patología intestinal 20% de la causa de los piógenos Por una bacteremia transitoria Perforación intestinal Lo que va a venir relacionado a una apendicitis de verticulitis O noplasias de colon Noplasias primarias Metástasis o colonización Estas vendrían a ser las fuentes De tipo intestinal Para la formación de este tipo de obsesos Para ponerlo en este orden Vamos a tener Por extensión por contiguidad Colesistitis gangrenosa Úlceras perforadas Obsesos sufrenicos Por trauma Infección de hematomas Infección de tejido necrótico Procedimientos ablativos en caso de noplasias Y por embolización arterial Drogas intravenosas Cateterismos Procedimientos odontológicos Acá tenemos un resumen Absceso de tipo Que van a tener Siso maligno Tumores de hígado primario O tumores de hígado metastásico En el caso de los abscesos de origen Yatrogénico Procedimientos biliares Alguna lesión de la vía biliar Cirugías Embolización arterial Y de la parte infecciosa Vamos a tener Las enfermedades del tracto biliar Puede ser aquí una colangitis Apendicitis Diverticulitis Y enfermedad inflamatoria del intestino Estos van a ser Los que van a causar La parte de El absceso Hepático Aquí estamos relacionando Sobre todo La parte de la Instrumentación previa En caso de El cáncer De embolización De embolización Arterial previa Microbiología Ya mencionamos Que vamos a tener Facultades mixtas Y anerobias 60% son monomicrobianas De los cuales El mayor porcentaje Son gram negativos Aerobios Y el principal representante Es E. coli Clebsiella Y proteus De un 70% De las infecciones El estafilococo Aureus Y anerobios Encontrados En un 25% Y en los inmunosuprimidos Sometidos a intervencionismo Vamos a encontrar Cándida Y pseudomona Sospecha de fuentes Pélvicas O intraperitoneales Como puede ser Una apendicitis O peritonitis Vamos a tener Una flora mixta Y anerobia Con el bacteriolus Frágilis Acá tenemos Un resumen De los principales Organismos Las manifestaciones Clínicas Como este no es Un proceso Se podría decir Agudo Sino que va a ir A formar parte De un proceso Agudo crónico Los síntomas De inicio Van a ser Inespecíficos Un alto porcentaje No van a ser Relacionados Con el cuadrante Superior derecho Del abdomen Tiene una presentación Insidiosa De menos de Dos semanas La fiebre Es el principal Síntoma Que presenta El paciente En un 92% Posteriormente Va a tener Un dolor En hipocondrio Derecho En un 60% Acompañándose De escalofríos Y menor frecuencia Náuseas Vómitos Dioforesis Y diarrea Un tercio De los pacientes Van a tener Síntomas De enfermedad Crónica Como anorexia Pérdida de peso Debilidad Y malestar Y los pacientes Ancianos Van a Debutar Con una falla Orgánica Múltiple La cual Nos va a hacer Pensar En un absceso Hepático De tipo Piógeno Como posibilidad Diagnóstica Yéndonos A la parte De la clínica Podemos ver De que Va a empezar Con la fiebre Dolor En hipocondrio Derecho Náuseas Y vómitos Anorexia Y pérdida de peso Escalofríos Y al examen físico Dolor En hipocondrio Derecho Y vamos a Vamos a poder Vencer una Hepatomegalia De un 50% Esta es una tabla Que necesito Que la lean En la cual Hace una Comparación De La sintomatología Y las manifestaciones Clínicas De El absceso Mediano Con el absceso Biogénico En el cual Se van a dar Cuenta De que En el absceso Piógeno Son solitarias En un 50% De las veces Estos van a estar Relacionados No van a estar Relacionados Con viajes A regiones Endémicas Va a estar Frecuentemente Con Ictericia En un 70% En un 90% En los pacientes Que van a presentar Microobsesos Secundarios O una enfermedad Biliar Las otras pruebas De función hepática Van a tener Un 50% La hiperbilirubinemia Y un 48% La AST elevada Lo que vamos a encontrar Sobre todo Y lo que va a venir A destacar Va a ser Una leucocitosis Con neutrofilia En un 77% Una anemia Anormocítica Anormocrómica En un 50% Sedimentación Y PCR Elevados Asociados A una hipoalbuminemia En un 33% Hemocultivos Positivos En un 50% Y cultivo Del material De los abscesos En un 70% A 90% Para complementar Nuestro diagnóstico Debemos Acudir A Estudios Complementarios En la parte Imagenológica Vamos a ver En la radiografía De tórax Que vamos a presentar Un 50% De alteraciones Que va a haber Un infiltrado basal Derrame pleural Atelectasias planas Y elevación Del hemidiofragma Derecho Como podemos ver Acá Vamos a ver De que Se encuentra Aire subdiofragmático Que nos podría Revelar El hecho De que sea Un absceso La ecografía abdominal Detecta Lesiones mayores De un centímetro Hasta en el 90% De los casos ¿Cuáles son Las ventajas? El bajo costo Y sirve También como guía En la función Y aspiración De los mismos Desventaja No visualiza El domo Del lóbulo hepático Derecho Y no detecta Abscesos microscópicos Múltiples Tampoco Abscesos pequeños En hígado graso Y además La desventaja Es que es Operador Dependiente Podemos ver acá Las colecciones A nivel De La región Hepática Y obviamente Vamos a ver Que están bien Suscritas Como imágenes Complejas La tomografía Abdominal Es el método De elección Para detectar Lesiones hepáticas Visualiza el hígado En su totalidad Y con la técnica Trifásica Podemos tener Aún mejor El tipo de división Esta te va a detectar Lesiones De hasta 0,5 cm Y permite observar Abscesos En hígado graso Y tener una certeza Del 95% Podemos ver Ya sea Abscesos Que puedan abarcar Todo Un lóbulo Hepático Acá como pueden ver Se encuentra La imagen Compleja De preferencia En el lóbulo Hepático Derecho Con densidad Aumentada En los bordes Y acá ya podemos ver La secuencia De toda La parte Del absceso En múltiples Cortes Obviamente Aquí ya la describen De una manera Más Didáctica Como una colección Hepática Heterógena La resonancia Magnética También nos ayuda Bastante En los diferentes Tipos De Secuencias Ya sea T1 T2 O una Fler Nos va a servir Para poder detectar Sobre todo Los micro Abscesos Hepáticos Que sobre todo Son de origen Biliar y Colangíticos Como podemos ver Acá En ambas Fases Posteriormente En la fase T1 Y en esta En la fase T2 Tratamiento El cambio Más dramático En el tratamiento Ha sido Que se puede Manejar El drenaje Guiado Por tomografía Antes de que Se plantea Este tipo De drenaje Guiado La tasa De mortalidad Era de un 70% Ya sea Si acudía O no Acudía Un tratamiento Quirúrgico Actualmente Lo dividimos El tratamiento En tres Pasos El primero Inicio De una Terapia Antibiótica Aspiración Diagnóstica Y drenaje Y por último El drenaje Quirúrgico Los antibióticos Deben tener Una Adecuada Cobertura Contra los Gran Negativos Aerobios Estreptococos Micro Aerofílicos Y anerobios Para los bacteriores Frágiles Usualmente Vamos a combinar Dos o más Antibióticos La mejor Combinación Podría ser Metronidazol Más Clindamicina Excelente Para anerobios O podemos También Tomar Aminoglucosicos O unas O unas Cefalosporina De tercera Generación Para una Cobertura Para gran Negativos Tendríamos Que Hacer La elección O metronidazol O clindamicina O un Aminoglucosido O una Cefalosporina Y La combinación De estos dos Grupos Sería Para el Tratamiento ¿Cuánto Vamos a Dar de Tratamiento? Depende De la Respuesta Clínica El número De abscesos Y la Condición Clínica Del paciente Cuando es un paciente Con múltiples abscesos Menores a 3 centímetros Se va a dar de 4 a 6 semanas Con antibiótico inicialmente endomenoso Por 10 a 14 días Y luego completamos a 21 días por bioral Tenemos que evaluar esto Mediante la desaparición de manifestaciones clínicas Y cuando mejore la parte laboratorial El drenaje percutáneo Que es el segundo fase Puede realizarse guiada por ultrasonido O por tomografía En el cual el catéter va a ser irrigado con solución Fisiológica isotónica Y colocado en gravedad para poder drenarlo El retiro del dren Se realiza cuando se realiza un nuevo control Y vemos que Se encuentra colapsada La parte del absceso Acá vemos Como hacen un drenaje transhepático Más o menos Es la misma Técnica Aquí estamos poniendo como ejemplo Un drenaje transhepático de la vesícula No es de un absceso Es de la vesícula Pero como entra El catéter Directamente Hace el drenaje Y posteriormente Deja instalado Es muy parecido Cuando se coloca un catéter Por sertofix En el cual va a tener su guía de alambre Y posteriormente se deja el catéter Y estos catéteres son en esta forma En forma de cola de cochino Esto sobre todo les da para que se Imaginen Cómo se hace La punción Obviamente Posteriormente que se hace Esto se conecta A un equipo En el cual vamos a poder Cuantificar La tasa de éxito Es de un 80 en 87% Considerar falla Es cuando no mejora El cuadro O cuando la condición empeora Después de 72 horas Y cuando hay falla Del drenaje Es si el absceso Recurre A pesar de un adecuado Drenaje inicial Y si hay falla Este puede insertar Un segundo catéter O irse a un drenaje quirúrgico Complicaciones Del drenaje percutáneo Como les mostré Puede ser este Transhepático O puede irse Por la parte Posterior Entonces puede haber Una perforación De vísceras adyacentes Puede causar Neumotórax Si hace La colocación Cerca Al espacio Pleural Puede causar Hemorragia Ya que algunos Son transepáticos Y fuga A cavidad peritoneal En pacientes Inmunosuprimidos Con microobsesos Estos no son candidatos Porque hay alta mortalidad Y el tratamiento Antibiótico Te tendría que dar A dosis máxima Si falla Todo esto La única solución Es el manejo quirúrgico Cuando hay falla En el drenaje percutáneo O hay contraindicación O hay mucho riesgo Para esto Como asitis masiva Coagulopatía Abscesos localizados Muy cerca al hileo Se hace este tipo De tratamiento En pacientes Con abscesos Múltiples grandes Mayor a 6 centímetros Con signos de toxicidad Se va al manejo quirúrgico Cuando se requiere Resolver un problema Quirúrgico Asociado a neoplasia Abscesos Intradominales Liteasis Y quistes complejos Actualmente Este tipo de Drenaje Se puede hacer También Por medio de la Laparoscopía En la cual Podemos entrar Y evidenciar El absceso En este caso También puede ser Un quiste Y posteriormente Se realiza El drenaje El pronóstico En este caso De los abscesos Hepáticos Piógenos No tratados Se asocia Con una mortalidad Del 100% El diagnóstico Apropiado Drenaje Y antibióticos Es decir Los tres pilares Del tratamiento El pronóstico Va a mejorar Y la mortalidad Va a disminuir A un 15 O un 20% Los cuatro factores De pobre pronóstico Va a ser Un paciente mayor A 70 años Que sean Los abscesos Múltiples Que sea una infección Polimicrobiana Y una mala Inicidad Asociada O inmunosupresión Estos son Los cuatro Peores Factores Pronósticos Diagnóstico Diferencial Para el Absceso Hepático Va a ser La colesistitis La hepatitis La neumonía Fiebre de origen Desconocido Una peritonitis Y un absceso Perirrenal Yendo a la segunda Parte A los abscesos Hepáticos De tipo Amibiano Que al principio Ya los mencionamos Vemos que es una Manifestación Extraintestinal Más común De la amebiasis O entamoniva Estolítica Infesta casi Al 10% De la población Mundial Aproximadamente A 40 o a 50 Millones De personas Al año Es una de las Causas Más frecuentes De muerte Por parasitosis En el mundo Principalmente En los países Terceromundistas Ocurre de un 3 a 7% De los pacientes Con amebiasis Los habitantes De los países Desarrollados Enferman Cuando estos Viajan A zonas O a países Endémicos Y posteriormente Estos Después de meses Van a desarrollar La enfermedad Afecta Individuos Entre 20 A 40 años Es de 7 a 10 veces Más común En los hombres A pesar de una Distribución De sexo Igual La fisiopatología Nos indica Que este parásito Va a existir En dos formas Un estadio de quiste Que es la forma Infectante Y la de Trofosoito Que es la forma Que causa La enfermedad Invasora Esta lenta Mueva histolítica Las rutas De acceso Vamos a tener Un sistema Venoso Portal O por extensión Directa O diseminación Linfática A partir de la Mucosa colónica Inicialmente Los trofosoitos Se agrupan En focos Rodeando A las células Inflamatorias Luego Hay formación De granulomas Con necrosis Y liquefacción Central Y fibrosis Periportal Finalmente Se constituye La cavidad Donde los trofosoitos Se encuentran En la periferia Y el contenido Es un líquido Espeso De color Chocolate Esa es la característica Del absceso Hepático De tipo Amebiano El líquido Espeso De color Chocolate Este es un cuadro Que se encuentra En En la parte De Manejo De las El control De infecciones De la revista Norteamericana En la cual Nos indica Todo El ciclo Vital De la Estolítica La cual Podemos ver De que Va a haber La ingestión Posteriormente Una vez Que el paciente Se haya Contaminado Ya sea Por comida O por agua El quiste Va a madurar Va a ir A la inquistación A nivel De los intestinos Delgados Va a formar Los trofosoitos Los cuales Van a migrar Por el intestino Delgado Estos Pueden Multiplicarse Una parte Puede eliminarse Para hacer La inquistación Van a producir Los quistes Y estos Posteriormente Van a estar En el medio Para que nuevamente Pueda comer O Pueden migrar Los trofosoitos Invadiendo La mucosa intestinal Y posteriormente Causando La infección Y alojándose Ya sea En el cerebro En el hígado O en los pulmones Como resumen El parásito Migra Por la circulación Portal Casi posteriormente En la infección Colónica Provoca Focos De microtrombosis En los vasos De la vena Porta Debido a la carga De trofosoitos Con focos De necrosis Y microobsesos Causando Focos De inflamación Múltiple Ocurren En esta fase Inflamatoria En este Específica Dos cosas Resolución Del cuadro O progresión Hacia un absceso Cuando empieza A formarse Los abscesos Son abscesos Pequeños De trofosoitos Los neutrófilos Son lisados Por los trofosoitos Y posteriormente Se presenta Una zona De liquefacción Central Por necrosis Y hemorragia A causa De la respuesta Inmune Progresa La destrucción Hepática Y de formarse Microobsesos Estos van a Confluir Para formar Una sola cavidad La cual va a ser Tabicada El líquido No es purulento Sino Un contenido Espeso De color Achocolatado Con grumos Y restos De material De coagulación Sin trofosoitos Los factores De riesgo Inmunosupresión Infección Por HIV Condiciones Que afectan La inmunidad Celular Extremos De la vida Embarazo Tratamiento Con corticosteroides Neoplasia Y desnutrición El cuadro clínico Va a ser Muy parecido Principalmente El dolor abdominal Y la fiebre El dolor abdominal Cuadrante superior derecho Tipo pesadez Que se irradia Homero derecho Y aumenta En la inspiración Profunda Tos O cambios de posición La fiebre Se va a presentar Con temperaturas De hasta 39 grados Intermitente Y vespertino Va a recurrir Con escalofríos Y diaforesis La ictericia Va a estar Con mayor presencia En un 50% Vamos a tener También malformaciones De tipo digestiva Que vamos a tener Vómitos Náuseas Distensión abdominal Diarreas Y Lo cual Nos puede llegar A causar O Algún tipo De síndrome Dicentérico Manifestaciones Respiratorias Por contribuir A tos seca Disnea Exacerbación Y síntomas generales Que va a ser El deterioro Del estado general Durante la exploración Física Vamos a tener Una fascia dolorosa Fiebre Taquicardia Ictericia Conjuntival Dolor En la parrilla Costal derecha Dolor Pleural Derecho Estertores Y frote Pleural Divido El derrame Pleural Distensión Abdominal Hepatomegalia Y signos De irritación Peritoneal ¿Cuáles son los signos más frecuentes? Dijimos la fiebre Y el dolor abdominal Como vemos aquí Se tiña de color achocolatado Las complicaciones varían de un 2 a un 30% Las complicaciones mortales pueden ser la ruptura hacia el peritoneo o cavidad pleural o pericardia Poco comunes Pero son mortales En el tracto gastrointestinal Estos van a poder causar peritonitis, ileoparalítico, colitis fulminante, perforación colónica y megacolón tóxico Y la compresión Y la compresión de la vía biliar con intericia obstructiva Por un fenómeno de compresión del absceso Vamos a tener en el laboratorio una leucocitosis de un 75% Esa neofilia es rara Si anemia La hiperbilirubinemia Como dijimos por compresión La fosfatas alcalina puede estar normal o elevada Lo que si va a estar elevada van a ser las transaminazas Dijimos en un inicio de que La prueba serológica de lisa o hemaclonización indirecta Son los que te confirman el diagnóstico Pero muchas veces no se usan por limitaciones del costo Demoran los reportes y especialmente porque pueden permanecer positivas Hasta por 20 años luego del contacto Y estos van a ser poco útiles en la zona endémica Imaginó lógicamente Vamos a ver de que hay una Elevación del hemidiofragma derecho Atelectasias basales Derrame pleural derecho Gas dentro de la cavidad del absceso Acá como vemos va a haber un derrame pleural total En la ecografía Es el método ideal De forma inicial Rápido, de bajo costo Es escasamente sensible en comparación a la tomografía Y solamente lo se puede distinguir como una masa o un tumor De lesiones redondales o ovaladas La tomografía va a tener una sensibilidad de un 88 a un 95% Pero no son específicos Puede ser de baja densidad Bordes lisos Captante de contraste o no Y obviamente si vamos a ver esta imagen Pero no vamos a saber si es Piógeno Si es un quiste hidratídico Si es un absceso hepático amebiano U otros Lo que nos va a dar El diagnóstico Va a ser la medicina nuclear El Tecnesio 99 En la cual vamos a utilizar la gamografía Y el Tecnesio 99 Que va a ser la diferencia Por un estudio complementario Entre amebiano y piógeno El absceso amebiano Durante el Tecnesio 99 No va a haber leucocitos Y son lesiones frías En cambio En el piógeno Vamos a ver de que es una inflamación Y vamos a ver leucocitos abundantes Y lesiones de tipo caliente Acá podemos ver lesiones de tipo caliente Y aquí podemos ver lesiones de tipo fría Entonces este estudio del Tecnesio 99 Es el único que nos puede hacer la diferencia Si es amebiano o es piógeno Ojo Ninguno de los exámenes radiológicos Puede diferenciar definitivamente Un absceso piógeno De un absceso amebiano O una enfermedad maligna Se debe hacer una correlación clínica Epidemiológica Y laboratorio Para el diagnóstico El tratamiento del absceso hepático amebiano Va a tener los mismos tres pilares Farmacológico Aquí añadimos un antiamebiano Y la punción dirigida O tratamiento quirúrgico Los fármacos Y la aspiración O drenaje quirúrgico En este caso vamos a ver De que vamos a utilizar El metronidazol como droga elección Dosis de 30 a 50 miligramos kilogramos día O 750 bioral cada Cada ocho horas Tres veces al día por diez días La tasa de curación con este tratamiento Es del 90% Y la evidencia de mejoría clínica Es entre los primeros tres a cinco primeros días Otras opciones El segnidazol 500 miligramos bioral cada ocho horas O el tinidazol Dos gramos por día Por tres a cinco días El tratamiento Vamos a ver Un drenaje Percutáneo Como ya describimos antes La falla en el tratamiento médico Después de tres a cinco días Es la indicación Para ver otro tipo de tratamiento Se debe hacer esto Ante inminencia de ruptura Y los abscesos del óvulo izquierdo Se asocian a alta mortalidad El drenaje quirúrgico Va a ser el mismo procedimiento Que el biógeno Este es un flujograma de manejo El cual nos indica Cuál es la estrategia del manejo De un absceso hepático Si el absceso hepático Está roto Si esto es sí Se debe hacer Un drenaje quirúrgico Y resección Si esto vemos de que no Y es un absceso de tipo hiatrogénico O resulta después de un procedimiento quirúrgico Si vemos que Es sí Se debe hacer igual El drenaje quirúrgico O resección Si vemos que no Entonces nos planteamos ¿Es menos de tres centímetros O es más de tres centímetros A cinco Si es menos de tres centímetros Vamos a ir El tratamiento inicial Antibioticoterapia Si este no Nos brinda resultados El tratamiento secundario Es el drenaje percutáneo Si este es de tres A cinco centímetros Y es uniloculado Es un solo tipo de absceso Con el drenaje percutáneo Nos va a ir bien Si este no Nos da buenos resultados Podemos tener dos opciones La primera Tratar de hacer una segunda función Para el drenaje O ir al tratamiento quirúrgico Y en caso de que sea multiloculado El tratamiento Es la cirugía Con drenaje Y resección Aquí les dejo un cuadro De las características Del absceso hepático Bacteriano Y del amebiano Tanto en población Factores de riesgo Síntomas Laboratorios Radiológicos Diagnósticos Y el tratamiento Eso sería todo Gracias Gracias